Amigos de toda el área metropolitana Washington, Maryland, Virginia, te saluda Día y Sergio, el profesional de Radio 1160, Radio Mundial La Grande, estamos aquí con la chica de Casabe, que sí sabe, me dejaron ahí sin el raspe, ¿cómo lo rasparon? Miren, estamos en el boquerón número 2, con EventosLatinos.us o EventosLatinos.us, ahí están los dos, usted lo puede chequear, este video está bueno, ¿cómo se raspa? ¿Cómo se baila? ¡Punta, muévalo! Pues la punta, para toda la gente que nos está mirando, mi nombre es Eva Meysen, lamentablemente la gata, no lamentablemente, porque es un nombre tan turístico, bueno, para bailar punta, solo me lo voy a dar. Ahí está. Nosotros en Honduras, y de que todo el mundo, ese es el niño, ese es el que la gente, cuando dicen, vamos a ir a bailar, vamos a raspar, se llama Raspadita. Ahí está para EventosLatinos.us o EventosLatinos.us, la gata de Casabe, sí sabe. Ahí está.